Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias y entretenimiento de Puerto Rico y el mundo. Como siempre te digo, si te gusta este video, suscríbete si te gusta porque es totalmente gratis. Y me puedes conseguir en Facebook como Papelones Boricuas y también en Instagram como Papelones Boricuas que pongo noticias a lo largo del día y ahora vamos a la noticia de última hora. Ok, esto es para reportarle que asesinaron a una mujer en una balacera de cadro a cadro en el área de CUPAY. Vamos a ver por aquí el video. Esta mujer fue asesinada a eso de las 3 de la tarde en medio de un tiroteo de cadro a cadro en la carretera Puerto Rico 176, kilómetro 7.0 antes del camino Luciano Vázquez allá en CUPAY. informó la policía según el reporte preliminar. Mientras la fémina iba de pasajera en un vehículo, unos desconocidos comenzaron a tirotear la víctima, cuya edad fluctúa entre los 30 y 40 años. Recibió un impacto de bala en la cabeza, muriendo en el acto. Bueno, iba acompañada de un hombre que todavía tampoco se sabe su identidad de ninguna de estas dos personas. Así que a ella le estaban dando pon y pues falleció cuando estos individuos se le acercan desde otro vehículo y empiezan a dispararle. Así que vamos a ver qué sigue pasando con esta noticia en desarrollo. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye. Chau.